Vamos a información en vivo, el Ministerio de Salud y la Clínica de San Rafael de Heredia está prestando mucha atención a un brote de sarampión, por lo menos un caso sarampión que se reportó en esa comunidad y también vamos a hablar de la respuesta que ha dado el gobierno hasta este momento sobre la reunión con la Contralora General. Rodrigo Guevara nos ampliará en minutos, pero vamos hasta Heredia con nuestra compañera Jamie Morera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue precisamente el viernes que el Ministerio de Salud reportó sobre este caso de sarampión que se presentó acá en la zona de San Rafael de Heredia, a pesar de que precisamente esta información la está manejando el Ministerio de Salud, sí nos informaron acá que desde la Clínica de San Rafael ellos sí están poniendo muchísima atención, el fin de semana realizaron un barrido, también ya están preparando una campaña de vacunación, pero no se reporta que haya venido ningún otro paciente, ni siquiera a consultar con respecto al tema de sarampión. Las autoridades insisten que la mejor medida de precaución sigue siendo la vacunación, pero vamos a ver el detalle de esa información. La siguiente nota. Las personas son conscientes de la importancia del esquema de vacunación. El sistema de vacunación siempre, siempre ha estado muy acorde a la prevención y a la protección de nosotros los habitantes. ¿Tiene usted todas las vacunas? Sí, por supuesto. El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a niños y se transmite por gotículas de nariz, boca, faringe de personas infectadas. Es importante que los papás sepan que el sarampión no es una enfermedad benigna, es una enfermedad que altera el sistema inmunológico e incluso le puede borrar la memoria que tiene ese sistema inmunológico de otras enfermedades para las cuales ya había protección. Y además el sarampión, cuando se da en menores de un año, que es una población muy sensible, podría ocasionar a largo plazo un déficit neurológico bastante grave. Pero ¿cómo es posible que una persona esté vacunada y de igual forma se contagie? La transmisión se pudo haber dado y la aparición del mismo puede estar relacionada con una ausencia de la segunda dosis de vacunas, con la presencia de vacunas o con componentes propios de la vacuna. Recordemos que las vacunas no son 100% efectivas y en ocasiones las formas en que los anticuerpos se desarrollan pueden no cumplir con la expectativa de protección. Desde esta perspectiva lo más que podemos decir es que el caso en cuestión requiere un mayor estudio por parte de las instituciones involucradas en el manejo adecuado y contención de la enfermedad. Aparte de los barridos, la clínica de San Rafael se prepara para una campaña de vacunación en las próximas semanas. Que se ha venido informando que existía la posibilidad remota de aparición de casos ante un descenso en la cobertura de la vacunación, eso a nivel de países del mundo, incluyendo a Costa Rica. Los síntomas que da el sarampión es fiebre alta, rinorea, conjuntubitis u ojos rojos y manchas en la piel. Según los especialistas, los síntomas suelen aparecer entre los 8 y 12 días después de la infección. Es importante mencionar con respecto a la campaña de vacunación que se esperaría estar realizando entre febrero y marzo. Ya las vacunas en este momento están en control de calidad y una vez que tengan el visto bueno, pues ya se estaría informando acá desde la clínica. Desde San Rafael de Heredia, un reporte de Jamie Morera para NS11. Gracias Jamie y también vamos a ir con Rodrigo Guevara hasta la Asamblea Legislativa. La Contraloría General de la República no ha recibido una respuesta.